Vamos a hablarles de tenis y es que hemos invitado hoy a un grupo musical, cosmopolita y muy loco que se llama Steffi Graf, que nos recuerda por supuesto a la gran tenista alemana. El líder de esta banda es el belga-colombiano Rafael Espinel, quien reivindica dos pasiones, el tenis y la música. Y para hablarnos de todo esto le paso la pelota a nuestra especialista musical Natalia Olivares. Hola Natalia. Hola María Carolina, hola a todos. Y cómo hablar de Steffi Graf sin hablar antes de Rafael Espinel, su creador que se dio a conocer con otro grupo, la Chiva Gantiva. Pues Rafael Espinel practica su música como se prepara para un gran torneo. Rafael fue tenista de alto nivel cuando pequeño en Cali, en Colombia y aquí en Europa se encontró con otro Rafael, también tenista, también fan de Agassi y luego se unieron con dos otros músicos y así de manera muy natural nació Steffi Graf. Y por todo esto le hicimos una entrevista gran slam a Rafael. Rafael, cuidado, atento. Primera pelota, primera pregunta. ¿Qué es Steffi Graf? Steffi Graf es una banda que nació en Bruselas. Es una banda electro-punk, electro-rock, con matices afro. Y nació de una gran influencia que creció en 1988, cuando Steffi Graf hizo el gran slam. Segunda pregunta Rafael, ¿cuáles son los proyectos de Steffi Graf? Con Steffi Graf hicimos una canción en pleno confinamiento que se llama Focus, que la pueden ver, ahorita está en nuestro YouTube. Próximamente sacamos un videoclip que se llama Loco, es un videoclip que hicimos antes del confinamiento en Charleroi, Bélgica, en este lugar emblemático de fiesta y arte que se llama Rock Rilla. Matchpoint, pelota decisiva, Rafael, ¿algún mensaje para la audiencia? Un saludo para América Latina y para Carrusel de las Artes, Steffi Graf, In The Place. Nos vemos por allá pronto, eso espero. Lávense las manos. Besos. Peace. Fin del torneo. Muchas gracias, Rafael Espinel, por esta entrevista. Y obviamente la gran ganadora de la crónica musical es la formación Steffi Graf, por comprobar que música y tenis son compatibles al son de las pelotas y de las raquetas. Me despido de todos ustedes. Prochain rendezvous crónica musical aquí en Carrusel de las Artes. Gracias Natalia Olivares y con el tema Lockdown de los Steffi Graf ponemos punto final a este Carrusel de las Artes. Gracias por haber estado con nosotros, cuídense mucho y hasta la próxima. Sincronización Andrea Orozel de las Artes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!